Heriberto Benítez, abogado del expresidente Alejandro Toledo, se encuentra con nosotros para hablar de este congelamiento, porque así ha sido difundida la noticia el día de hoy, de las cuentas de Toledo. El juez Abel Concha ha rechazado el pedido del expresidente, investigado, como sabemos, por el caso Odebrecht, para poder acceder a dinero depositado en el banco, que entiendo proviene de sus pensiones, que él ha hecho la transferencia de la AFP a una cuenta personal para poder utilizarla, y en ese momento es que se ha dispuesto que él no puede usar ese dinero. Buenas noches, Mariela. Gracias por la invitación. Mire, en realidad está saliendo una información errada, porque no hay congelamiento ni descongelamiento de cuentas. Lo que pasa es que en el expediente judicial, primero la UIF planteó el congelamiento de las cuentas de Alejandro Toledo, le comunicó al juez para que le dé la autorización y el juez lo rechazó. En virtud de ello, la Procuraduría Pública planteó un embargo de las cuentas que tenía Alejandro Toledo, producto de su AFP que lo había retirado conforme a ley. Entonces nosotros hemos pedido que se levante ese embargo, porque los dineros que corresponden a la pensión son inembargables, son intangibles y la Constitución los protege. Sí, pero hay un dispositivo que dice que cuando el retiro es mayor, digamos, al monto mensual pensionable, es decir, cuando hay un noventa y tantos por ciento que se retira, que es el grueso del fondo, entonces el dinero sí puede ser factible de un embargo. Sería un dispositivo, si le damos una interpretación democrática contrario a la Constitución, porque la pensión es inembargable y ese dinero... Pero entiendo que así es el reglamento de acuerdo a los retiros en las AFP. Pero será un reglamento contrario a la Constitución y al espíritu de la norma. Hay que darle una interpretación democrática para proteger el fondo de pensiones. Alejandro Toledo retiró todo lo que se podía de acuerdo a ley. Depositó en una cuenta de un banco nacional, igual que su cónyuge, y el 50% lo transfirió a una cuenta del Banco de Estados Unidos. Porque como él vive entre el Perú y Estados Unidos... Bueno, en Estados Unidos ahora, ¿no? Por eso, pero en Estados Unidos necesitas una cuenta ya, una tarjeta ya. Entonces la mitad se fue para allá y la mitad quedó acá. De la mitad que quedó acá es que le han embargado la cuenta. Entonces nosotros consideramos, primero, que ese embargo es inconstitucional. Segundo, que las pensiones son intangibles, son inembargables y no se pueden tocar. Y tercero, que están actuando en base a una presunción de culpabilidad. O sea, ya Toledo lo ven como culpable, como responsable, le embargan las cuentas, le quitan las cosas, no lo dejan apelar, no lo dejan reclamar, le rechazan los sabias corpus, lo quieren meter preso, no lo escuchan. Entonces eso sale de la esfera de un proceso y se convierte en una persecución. Mira, ahí interfiere el fiscal de la Nación que desde la primera prisión que le dieron a Alejandro Toledo sacó un Twitter que dijo, decisión histórica. Ni siquiera se había resuelto la apelación y él ya decía que era una decisión histórica. Bueno, pero hay un pedido, hay una orden de prisión preventiva, hay un pedido de extradición que está caminando. Entiendo que en los primeros días de diciembre, más tardar la quincena de diciembre, este pedido ya va a estar adecuado a lo que exige Estados Unidos para iniciar ese proceso de extradición. Yo creo que ahí hay que aclarar bien las cosas, porque lo que se necesita para solicitar algo a un Estado es una causa probable. Y si no hay causa probable para el arresto o detención provisional, tampoco hay causa probable para la extradición. No es que sean temas distintos. Yo veo que el presidente del Poder Judicial dice, ya no vamos a ir por la vía del arresto, sino ahora vamos a ir directo a la extradición. Pero es lo mismo, porque si no hay causa probable para uno, no hay causa probable para lo otro. Y ha quedado demostrado que en Ecoteba, al menos, la fiscal no ha podido sustentar un arresto provisorio o una detención provisional. Prueba de ello es que el juez Concha ha dicho, no lo pido. Ahora, la manifestación de Joseph Maimann se está pidiendo también incorporar al expediente. Bueno, ese es un proceso de colaboración eficaz que es reservado hasta ahora, que no sabemos qué ha dicho y no sabemos si estará corroborado. Lo único que hay en el expediente Odebrecht es un aspirante a colaboración eficaz que se llama Jorge Barata, que ha dicho que ya no va a declarar, o sea, no se ha podido corroborar nada, pero Alejandro Toledo tiene prisión preventiva. Mira la injusticia que comete. O sea, no pueden corroborar la versión. Pero lo de Joseph Maimann, vamos. Él ha admitido, él ha dicho, yo sí, en efecto. Es más, se ha mostrado indignado, decepcionado del amigo, ha dicho que él ayudó a un amigo y no pensó que lo usaban como testaferro. En fin, se cuestiona, por supuesto, también que no haya sabido nada el señor Maimann, pero es un elemento más que va a incorporar la justicia al expediente. No nos olvidemos que no es la primera declaración que da Maimann, que de un momento a otro espontáneamente decide hablar. Maimann ya habló anteriormente ante el juez, ante el fiscal y ante el Congreso. Tiene una posición sin coacción ni presión. Ahora, primero le dieron una prisión y se la han revocado a cambio de que diga lo que quiere. Que ahora tiene un beneficio, ahora tiene un aliciente para la colaboración. Yo le llamo, esta es una colaboración interesada y bajo coacción, porque si no tenía la prisión, él no iba a cambiar de versión, que aparentemente sería lo que va a hacer, porque todavía no sabemos. Entonces hay que valorar cuál es la verdadera. La colaboración de cualquier colaborador tiene que pasar por una confirmación. Es decir, yo no voy, acuso a alguien y alegremente me voy. Es decir, Maimann sabe al régimen que se está sometiendo. Él sabe cuando habla de una colaboración eficaz, que tiene que venir todo esto, juntado de papeles, pruebas, datos precisos y fácilmente corroborables. Acuérdate, Mávila, que antes le dieron prisión preventiva. Y a una persona que tú le das prisión preventiva, la coaccionas y la obligas a que se someta a decir cualquier cosa con tal de evitar la prisión preventiva. No, pero no puede decir cualquier cosa, porque si miente es peor, le juega en contra. Pero no sabemos, él tiene ya una versión. Ahora va a venir una segunda, hay que compararlas. Una que dio espontáneamente y la segunda que da bajo coacción. ¿Cuál tendría valor? No, acogiéndose a la colaboración eficaz, que es distinto. Vamos a ver, vamos a ver. Una que puede haber sido la de él encubriendo al amigo, y la segunda que ya es bajo un sistema, un orden jurídico, que lo conmina a decir la verdad. Yo pregunto. También podría ser la interpretación así. Yo pregunto, ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué la primera no es la espontánea, la verdadera, la legítima, y la segunda es bajo coacción porque lo quieren meter preso? Bueno, ahí hay diferencia de apreciación, pero cualquiera. Eso es lo que hay que comparar en el juicio. Pues eso, fiscales podrían decir que no, porque hay condiciones. Claro, al fiscal le interesa que valga la segunda, porque le interesa su pedido de capturar a Alejandro Toledo y meterlo preso. Pero a la defensa le interesa que la primera es la que tenga valor. Eso se tendría que discutir. ¿Van ustedes a apelar la decisión sobre las cuentas del señor Toledo? Bueno, primero tendrán que notificarla, porque hasta ahora no nos han notificado nada. Noticia en todos los diarios hoy, ¿no? Es noticia, pero para que veas cómo las partes no lo tienen. Se supone que tenemos que apelar. Mira, ¿cómo será que...? Pero cuando uno va y quiere disponer del dinero y no puede hacerlo, el banco le comunica automáticamente que está embargado, ¿no? Bueno, el embargo ya estaba, por eso es que hemos pedido que se levante. Correcto. Pero si el juez no lo autoriza, tendremos que apelar. Pero eso uno se espera cuando va y se da cuenta que no le demandaron el embargo. Ah, no, eso se sabía que estaba embargado. Ahora, todavía no hay el embargo. Tiene que llegar la resolución para poder apelar, si no, no sabemos sobre qué apelamos. Ahora, mira cómo no nos informan las cosas que la defensa de Alejandro Toledo le está pidiendo al ministro de Justicia el famoso informe Foley, este del estudio de abogados que contrataron donde habla del paso de la extradición y hasta ahora no nos lo dan. No dicen que no lo van a dar, que lo tiene el fiscal, que lo tiene fulano, que se lo han pasado a Sultano y no nos dan. O sea, la defensa que es irrestricta siente limitaciones porque no nos dan el material. Y por último, Mávila, todo el Perú ha conocido, por ejemplo, la carta de Pedro Pablo Cucín. Eso le iba a preguntar, me ha ahorrado el tiempo de la pregunta. ¿La va a seguir pidiendo? ¿La va a insistir con ese pedido para incorporarlo al expediente? Pero mira, la carta de Pedro Pablo Cucín demuestra que Alejandro Toledo no ha cometido ni tráfico de influencias ni colusión. ¿Cómo así? ¿Por qué es la palabra de Pedro Pablo Cucín desde su posición como ministro? Pero no sale en defensa necesariamente del presidente. Además, lo ha dicho, el presidente ha dicho que él se siente apenado por la situación que está pasando y que la justicia juzgue a quien tenga que juzgar. ¿En qué momento defiende a Alejandro Toledo? La pregunta es ¿por qué se siente apenado? Porque le están dando una prisión arbitraria a Alejandro Toledo. ¿Usted cree que el presidente está protegiendo a Alejandro Toledo en este escrito que le ha dirigido al Parlamento? Yo lo que creo es que la carta la está firmando un presidente de la República, que fue presidente de Pro Inversión, que era ministro de Economía y era el que dirigió toda la concesión para poder otorgar esta obra de la interoceánica. Supuestamente, si Alejandro Toledo hubiera tenido que influir en algún funcionario para favorecer, ¿cuál hubiera sido ese funcionario? Pedro Pablo Cucín, que era el presidente de Pro Inversión. Y si él dice no hay nada, entonces no hay tráfico de influencias. Y si no hay colusión, pues también se cae. Ahora, como Pedro Pablo Cucín que ha dicho eso, todo el Congreso ha saltado hasta el techo. La carta hasta la han mandado a la Comisión de Constitución. Y yo te pregunto, si Pedro Pablo Cucín hubiera dicho que Toledo es responsable, de repente la carta la colgaban en un cuadro y le aplaudían a Pedro Pablo Cucín. Eso te demuestra el interés que hay de una persecución contra Alejandro Toledo. Puede ser que nosotros como defensa decimos, hay una asquerosa persecución contra Alejandro Toledo. No lo dejan defenderse, no quieren que lo escuchen, no le permiten apelar a rechazar a su sabe. Mejor protegido no puede estar en Estados Unidos, perdóneme. Está bien, pero... Mejor protegido es el que mejor la pasa, ¿no? Pero mira la restricción, no puede salir del país, no puede desarrollar su trabajo normalmente. Hay una condena social, tiene una pena anticipada, tiene dos prisiones arbitrarias. Entonces, eso es lo que queremos, que respeten los derechos fundamentales. Nada más, Mabila, te agradezco por estos minutos. Gracias a usted por venir. Pero para mí es importante, porque lo que no podemos decir en otros medios, tú nos has permitido al menos decirle a la población, ya no cometan abusos contra Alejandro Toledo. Respeten sus derechos fundamentales. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa, porque regresa Jorge Cruz para hablar de un tema muy importante. Un violador es capaz, un violador de menores, estos monstruos que la sociedad está juzgando ahora, con razón, por supuesto, en indignación se entiende. Pero es posible que, bajo un sistema de prisión o de terapia, de pronto pueda recuperarse a esta persona o no. O es un condenado de por vida a ser culpable y responsable, un violador hasta la muerte. Regresamos con eso al volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!